Novena en honra de San José Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Señor, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Oh glorioso Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia, protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Quinto día de la novena en honra a San José Oh benignísimo Jesús, así como tu amado Padre San José te condujo de Belén a Egipto para librarte del tirano Herodes, así te suplicamos humildemente, por intercesión del mismo San José, que nos libres de los que quieren dañar nuestras almas o nuestros cuerpos, nos des fortaleza y perseverancia en nuestras pruebas, y en medio del destierro de esta vida, nos protejas hasta que alcancemos la Patria Celestial así sea. San José era una persona muy fuerte, muy astuta y pugnás, una persona que apenas podía hacer el bien a los otros, lo hacía, o apenas podía evitar el mal, lo hacía. Y en este caso de la oración nos habla de cuando el tirano Herodes quiso matar al niño Jesús, y un ángel le avisó de que huya a Egipto con la Santísima Virgen para que no maten al niño. Y él en esa misma noche hizo sus maletas y salió. Salió para cumplir con la voluntad de Dios rápidamente y evitar que maten al niño. También nosotros debemos ser muy rápidos, muy prestos para hacer la voluntad de Dios y combatir al mal, porque al mal también se lo combate. Eso es muy importante en la vida espiritual y sobre todo el combate consigo mismo, con nuestro mal que tenemos en el interior. Oración final para todos los días Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances que, preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María, así sea. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descansa en paz el alma mía. Aquí podemos colocar las intenciones para esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oración. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que le veneremos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.